Muy buenas tardes, jóvenes, de Cito Pelito Contador, es un verdadero gusto, un verdadero placer poder trabajar con ustedes. Hoy vamos a tener la tercera parte del marco conceptual. No la pudimos recibir por el motivo de que ese día tuvimos una reunión de emergencia, de urgencia, entonces no pudimos recibir esa clase allá en el instituto, pero el día de hoy les voy a comentar acerca de la tercera parte que en la que dividimos, en la que resumimos el marco conceptual y que es una base fundamental para que ustedes puedan desarrollar todos los ejercicios que vamos a realizar de ahora en adelante. Igual para que ustedes en su vida laboral, ustedes puedan poner en práctica estos conocimientos que 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 son básicos, que son fundamentales para la carrera que que ustedes eligieron. Y vamos a a a tocar puntos fundamentales de eh los elementos de los estados financieros, de los elementos del de la situación financiera y los elementos del rendimiento. Entonces es bien importante que ustedes le pongan bastante atención, mucho énfasis a a la tercera parte de la del marco conceptual que que es fundamental entonces para eh para el conocimiento general de ustedes y de nuestra carrera. Sí, entonces vamos a a iniciar y para para eso voy a compartir en mi pantalla para que ustedes puedan visualizar acá el contenido de la presente de la presente guía. Sí, muy bien, entonces tenemos que en días anteriores pues hablamos acerca de que era muy necesario que eh se tuviera todos en la misma sintonía, que todos pudieran armonizar con la contabilidad, que todos los países que adoptaran las normas de información financiera, pues pudieran eh desarrollar su contabilidad de acuerdo a estos principios, ¿verdad? Entonces el marco conceptual nos establece conceptos que son eh fundamentales para poder interpretar la información financiera, para poder realizar la información financiera y para poder eh mostrarle a los usuarios los resúmenes que los resúmenes sabemos que son los estados financieros y ellos pues puedan tomar las decisiones que mejor les convengan y para esa situación pues ahora eh en esta clase vamos a ver los elementos de los estados financieros, ¿sí? Sabemos que a lo largo de un periodo contable pasan demasiadas transacciones, demasiados hechos, demasiados sucesos eh que van a ir catalogados en determinadas cuentas o en determinados eh rubros, ¿sí? Y hay categorías muy grandes en donde ahí vamos a integrar cada una de estas cuentas eh que tengan la misma naturaleza y que sean del del mismo giro, ¿sí? Y entonces podemos eh relacionar eh los elementos del estado de situación financiera o del balance general que comúnmente los conocemos como activo, pasivo y capital o algunos eh lo enseñan así pero la manera correcta es activos, pasivos y patrimonio, porque el capital va inmerso dentro del patrimonio, entonces es bien importante que eh nosotros sepamos diferenciar en que capital y patrimonio no es lo mismo, ¿sí? Eh el capital es una de las cuentas que por las que está integrada el rubro de patrimonios en ese sentido. Entonces vamos a eh a dividir o a subdividir el grupo de categorías para poderlos presentar, ya eh las subdivisiones pues pueden ser de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo con su función, ¿verdad? Eh de acuerdo a su naturaleza pues obviamente se van a clasificar eh desde los que son más líquidos hasta los menos líquidos o puede hacerse de la otra manera, ¿verdad? Y de acuerdo a su función en el negocio o la entidad pues se van a ir eh clasificando en un orden eh estigmatizado donde se va a poder eh poner por categorías las cuentas, ¿sí? Esto va a depender del del negocio, va a depender de la empresa, va a depender del giro habitual, eh esto con el fin de que se la información financiera se presente en lo más adecuado, se presente en lo más eh fácil o lo más representativo para que los usuarios pues tengan eh la 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 mejor manera de tomar sus decisiones económicas a partir de esa información que se les está prestando, ¿sí? Se les está presentando. Entonces vamos a platicar del eh el estado situación financiera, habíamos platicado que los estados eh financieros básicos pues son cinco, ¿verdad? Habíamos platicado que es el estado situación financiera, el eh estado resultados, estado cambios en el patrimonio, estado flujos de efectivo, y las notas a los estados financieros. Se puede presentar un sexto estado financiero que se llama eh estado de situación financiera de apertura, ¿verdad? Que es cuando se inicia un negocio, igual lo vamos a ver cuando vayamos a la práctica. Recordemos jóvenes que aquí solo estamos viendo teoría eh y que antes de hacer práctica se tiene que saber la teoría, ¿verdad? Por ahí eh ustedes dirán, bueno, es un curso, es un curso práctico, claro que es un curso práctico, pero tenemos que tener la base, tenemos que tener eh el conocimiento de eh qué voy a ir a hacer a la práctica, ¿sí? Entonces es bien importante que ustedes sepan estos eh conceptos que vamos a dar a continuación. Dentro de esta situación financiera eh está dividido en tres grandes grupos o está clasificado en tres grandes elementos, están activos, pasivos, y patrimonio. Un activo, cuando les pregunten jóvenes ¿qué es un activo? Entonces vamos a responder que es un recurso controlado por la entidad. Vean pues, o sea, es, es, es un beneficio que la entidad tiene, es un recurso y al hablar de de controlado estamos diciendo que la entidad pues puede hacer con él, ¿verdad? Porque legalmente eh lo tiene en su custodia o está en su poder, entonces puede hacer con él como mejor le convenga para obtener beneficios económicos en el futuro, ¿sí? Entonces ya sabemos que es un recurso eh que es propiedad de la entidad o que la entidad eh lo está controlando de acuerdo a ciertas normativas o ciertos reglamentos y que esto surgió a como el resultado de sucesos pasados, es decir, para poder tener efectivo en mi cuenta yo tuve que tener una venta, entonces esa venta es un suceso pasado, ¿sí? Entonces a a raíz de que yo vendí ahora tengo efectivo y ese efectivo es un recurso por tal motivo se considera como activo, ¿ya? Luego dice que del cual la entidad espera obtener en un futuro beneficios económicos, por ejemplo, si estamos hablando de la cuenta inventario, ¿sí? Es propiedad de la entidad, es un recurso de la entidad, ¿sí? Porque se compró, fue un suceso pasado, pero de este inventario la entidad espera en un futuro menor a doce meses o menor al tiempo que la entidad necesite para poder darle un giro a su negocio, pues obtener beneficios económicos, es decir, venderlo y al yo venderlo, pues yo voy a tener un ingreso de dinero, entonces lo mismo sucede para todas las cuentas. Jóvenes, cuando cuando ustedes estén clasificando las cuentas, siempre, si no cumple con la definición, no hay que registrarlo en activo, ahora puede ser pasivo o puede ser patrimonio. Temos que recordar entonces que es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del cual la entidad espera obtener en un futuro beneficios económicos, es bien importante tomarlo en cuenta. Obviamente dentro de los activos, pues hay otra subdivisión, no era que antes algunos lo dividían en tres o hasta en cuatro, estaba el exigible, el diferido y no sé cuáles más, ahora no, ahora sólo está activos corrientes y activos no corrientes. al hablar de pasivos nos estamos refiriendo en que es una obligación, o sea, la entidad tiene que, o la entidad está comprometida a pagar, a devolver o a poder resolver cierta cuestión, dice que es una obligación presente de la entidad, o sea, la entidad tiene ya obligaciones adquiridas, ¿sí? Surgidas a raíz de sucesos pasados, también tuvo que acontecer algo, por eso es la cuestión causa y efecto para que haya relación en esta situación y que obviamente tienen un vencimiento, ¿sí? Si estamos hablando de una cuenta por pagar, por ejemplo, la entidad tiene la obligación de ir a pagar a donde corresponda, ¿sí? ¿Por qué dice a raíz de sucesos pasados? Porque puede ser que la entidad compró algo al crédito, ¿sí? Entonces tiene la obligación porque firmó un documento legal, llamémoslo así, ¿ya? Entonces tiene esa obligación presente, esa obligación fue porque compró y no pagó, lo sacó al crédito, entonces tiene un vencimiento, obviamente en el documento nos dice cuándo hay que pagarla o cuántas cuotas son o en qué momento hay que pagarlas, ¿sí? Pero obviamente para poder cancelar un pasivo, la entidad tiene que desprenderse de un recurso, o sea, es decir, que la entidad tiene que desprenderse de un activo, ¿verdad? Tiene que desprenderse de un recurso que incorpora beneficios económicos, o sea, tiene que, que para solventar mis pasivos tengo que tener activos, de lo contrario no puedo, ¿sí? De lo contrario sería caer en insolvencia, ¿verdad? No sería una entidad sólida en ese sentido. Y al hablar de patrimonio, pues estamos diciendo que es la diferencia entre un activo, entre el total de los activos menos los pasivos, ¿verdad? Es la, la ecuación que se nos presenta, activos menos pasivos, igual patrimonio, ¿sí? Entonces, para desarrollar ya la cuenta o la, el elemento de los activos, entonces vamos a mencionar que todos los activos, su intención fundamental o primordial es contribuir, ya sea de manera directa o indirecta, a que la entidad tenga ingresos, a que la entidad tenga flujos de efectivo, o cualquier otro equivalente al efectivo, ¿sí? También puede ser de tipo productivo, ¿verdad? O puede ser convertible en efectivo, o también obviamente necesitamos los activos para poder reducir los pasivos, ¿verdad? También son necesarios. Entonces, usualmente la entidad emplea sus activos, los que posee la entidad para poder producir bienes o servicios. ¿Y para qué produce bienes y servicios de la entidad? Para poder satisfacer todas las necesidades de sus clientes, ¿ya? Los clientes necesitan, pónganse para el tiempo de frío, si estamos hablando de, de una empresa que se dedica a la venta de ropa, ¿qué necesitan los, los, los clientes en época de frío? Porque van a tener la necesidad de estar calientitos, obviamente van a querer unas chumpas, unas gorras, unos guantes, ¿sí? Y para el tiempo de calor, pues vamos a querer unas pantalonetas, vamos a querer unas camisetas, ¿verdad? Entonces, todos los recursos que la entidad tiene, los va a emplear para poder cumplir con la necesidad que tienen sus clientes, ¿sí? satisfacer necesidades o satisfacer deseos, ¿sí? Entonces, un activo tiene cuatro características, ¿ya? Número uno, puede ser utilizado de una manera aislada, ¿sí? O sea, que puede utilizarse solo, por ejemplo, el efectivo lo podemos utilizar solo, ¿ya? O puede resultar en combinación con otros activos, es decir, si estamos hablando de producción, ¿ya? Tengo mi maquinaria, es un activo, tengo mi materia prima, es otro activo, ¿ya? Y así puedo ir mezclando ciertos activos o combinar ciertos activos para la producción de bienes y servicios que la entidad va a vender en el futuro, ¿sí? También un activo se puede intercambiar por otro activo, ¿cómo funciona eso? Bueno, por ejemplo, si yo tengo efectivo, voy y compro inventario, o voy y compro equipo, o voy y compro mobiliario, ¿sí? También, o si tengo mercadería, vendo la mercadería, ¿qué ingresa? Ingresa ese activo, entonces un activo puede ser intercambiado por otro activo, ¿sí? También se utiliza para satisfacer un pasivo, o sea, para cancelar la obligación de un pasivo necesitamos tener activos y obviamente los activos son los que se pueden distribuir a los propietarios, ¿verdad? En algún momento hay desembolsos de utilidades, entonces obviamente, pues, se va a desprender de los recursos de la entidad para poder darle a los propietarios del negocio, ¿sí? Es bien importante tener en cuenta que los activos pueden ser tangibles y pueden ser intangibles, de la tangible estamos diciendo todo aquello que se puede tocar, que se puede manipular, ahora al hablar de intangibles nos estamos refiriendo a aquello que no podemos tocar ni ver, por ejemplo, un software, por ejemplo, una patente, un derecho, una marca, qué sé yo, ¿sí? Cualquier otro que pueda estar incorporado en los activos intangibles. Al hablar de pasivos, pues, podemos mencionar que entre algunas de sus características es que es una obligación que tenemos que solventar y que tiene una fecha de vencimiento, puede ser muy cercana, pueden ser un tanto en futura y eso va a depender también si lo vamos a clasificar como un pasivo corriente o un pasivo no corriente, ¿sí? La mayoría de obligaciones, pues, son de carácter legal, aunque pueden existir algunas otras obligaciones que no se haya firmado ningún documento, pero eso no quiere decir que no lo vayamos a pagar, ¿sí? Obviamente tener pasivos no está mal, porque es parte de la entidad. Lo malo es no tener la suficiente liquidez como para poder pagarlos, ¿sí? Eso es lo malo, porque unas cuentas por pagar es tener algo normal, ¿sí? Dentro de la entidad, porque es parte del funcionamiento de la entidad, ¿sí? Ahora, para poder cancelar un pasivo, tenemos cuatro características, ¿sí? Por ejemplo, un activo se puede cancelar pagándolo en efectivo, y eso es bien, bien importante, me desprendo de un activo para poder pagar, me desprendo de un activo para poder pagar un pasivo, ¿sí? También puedo transferir otros activos activos que no sean efectivos, por ejemplo, le puedo decir al que le debo mi edad no tengo efectivo, pero si tengo mercadería, te puedo dar una mercadería para que podamos cancelar la deuda, o te puedo dar equipo o cualquier otro activo para que podamos cancelar los pasivos, ¿sí? O también puedo prestarte algún tipo de servicio, si fuera el caso, ¿sí? Si la empresa se dedicara, por ejemplo, a la prestación de servicio, le pongo a decir, mira, no tengo efectivo, no tengo otro activo que darte, pero te puedo prestar mis servicios, y ahí puedo cancelar la deuda, ¿sí? También sustitución de ese pasivo por otra deuda, es decir, voy a cancelar mi deuda con otra deuda, voy a consolidar mis deudas en una sola, yo tengo que pagarle, pagar varias cuentas, entonces, por ahí puedo sacar un solo préstamo para pagar ese montón de cuentas que tengo ahí pendientes, y también puede ser conversión del pasivo en patrimonio, convirtiendo esa deuda como una aportación, ¿ya? Y esa es más que todo contabilidad de sociedades, entonces pueden convertir la deuda en patrimonio, independientemente la tipo de sociedad que sea, así se va a convertir ese pasivo, ¿sí? Hay algunos pasivos que no pueden medirse con exactitud, estamos hablando, por ejemplo, de las provisiones, y lo hablábamos el otro día en la clase, que hay ciertas cuentas que no podemos medir de manera exacta, por tal motivo se va a utilizar estimación, o sea, lo más cercano a la realidad posible, y el patrimonio, pues, obviamente es el resto, llamémoslo así, o la diferencia entre activos y pasivos, pues ahí van las cuentas del capital, van las cuentas de ganancias no distribuidas, pérdidas en ejercicio, dividendos por pagar, o pendientes de pago, etcétera, ¿sí? Ganancias acumuladas, hay otros en fin de cuentas que pueden estar dentro del patrimonio que lo vamos a ver y lo vamos a realizar cuando estemos trabajando de manera práctica. Cuando ustedes escuchen la palabra el rendimiento, estamos hablando del estado de resultados, ¿verdad? Cuánto la entidad obtuvo de ingreso y de ganancias, y cuánto la entidad obtuvo de pérdida o de gastos, ¿sí? Sabemos que estos conceptos, pues, son, no son iguales, son sinónimos, su naturaleza es la misma, pero tienen ciertas diferencias que vamos a ver a esta hora de la tarde, ¿sí? Obviamente tenemos, para saber cuál fue el rendimiento de la entidad, tenemos que ver cuáles fueron nuestros ingresos y cuáles fueron nuestros egresos, ¿verdad? Y dentro de los ingresos, pues, hay varias clases de ingresos, dependiendo de la entidad que se dedique, ¿sí? Entonces, la diferencia entre ingresos y egresos, pues, nos va a dar el rendimiento, si la entidad obtuvo ganancias o si la entidad obtuvo pérdidas, ¿sí? Entonces, el resultado se usa como una medida para establecer que tanto está produciendo la entidad para sus propietarios, ¿sí? Y los elementos relacionados con el rendimiento o con la ganancia son ingresos y gastos, ¿sí? Estos dos son los elementos fundamentales y estamos diciendo que un ingreso es un incremento en los beneficios económicos, ¿sí? Que se producieron a lo largo de un período contable. Estamos hablando de de un año, ¿sí? Un año calendario, o si fue constituida, pues, ya transcurrió el año, pues, los meses de desde su constitución hasta el treinta y uno de diciembre. Ya se incrementaron sus beneficios económicos, ya se incrementaron sus entradas, ¿sí? Y estos incrementos, pues, se producieron a lo largo de un periodo, ya sea en en forma de entradas o en forma de incrementos del valor de los activos, ¿verdad? Que dan como resultado un aumento en el patrimonio, o sea, si mis activos son mayores que mis pasivos, mi patrimonio va a aumentar, ¿sí? Pero este aumento en el patrimonio no está de manera relacionada con la aportación que hacen los propietarios, ¿sí? Entonces es interesante que si mi patrimonio crece y está relacionado con los ingresos, pues, que bien, ¿verdad? Porque de eso se trata. Ahora, un ingreso, pues, no está relacionado con con lo que aporten los propietarios, ¿sí? Esa es aparte. Se incrementó mi patrimonio, pero fue porque hubo una aportación, los propietarios estuvieron aportando. Entonces eso es aparte. Entonces yo veo que mis activos aumentaron, también va a aumentar mi patrimonio en ese sentido, ¿ya? Porque tuve bastantes incrementos en mis beneficios, en mis recursos, aumentaron mis activos y por ende van a decrementar mi pasivo, ¿ya? Los gastos, pues, al contrario de incrementos, como eran los ingresos, pues, los gastos son decrementos en los beneficios económicos. También todos estos gastos se producieron a lo largo de un periodo contable, ¿sí? De forma de salidas, o sea, que estuvimos sacando activos, sacando activos, sacando activos, o nuestros activos fueron perdiendo valor, o sea, fueron disminuyendo, ¿verdad? O fuimos generando más pasivos, o fueron aumentando nuestros pasivos, y eso dio como resultado un decremento en el patrimonio, pero eso no está relacionado con las distribuciones de los dividendos a los propietarios, ¿verdad? Entonces, es bien importante que tomemos en cuenta esta definición. Cuando yo hablo de ingresos, me estoy refiriendo a todos aquellos ingresos de actividades ordinarias, y también a las ganancias. O sea, no es lo mismo un ingreso que una ganancia. Si yo me dedico a la venta de ropa, que ese es mi negocio, vender ropa, ese es mi ingreso de actividad ordinaria. Pero si por ahí, a lo largo de ese periodo, yo tenía algunos mostradores que yo no estaba utilizando y los puse a vender, ¿verdad? Ese es ingreso de actividad no ordinaria, ¿sí? ¿Sí? O por ahí le pueden decir una ganancia, ¿ya? ¿Por qué una ganancia? Porque cumple con la definición de ingresos, pero no surge de las actividades ordinarias que lleva la entidad, ¿sí? Es bien, bien importante ese sentido. Por ejemplo, que la entidad tenía dos pick-up para poder mover su mercadería, trasladar su mercadería y por ahí, pues, le salió un negocio y vende uno de los pick-up, ese no es ingreso de actividad ordinaria, eso es una ganancia, ¿sí? Entonces, al momento de hacer nuestros resultados, no vamos a poner todos en una sola cuenta, sino vamos a poner ingresos de actividades ordinarias en uno, y abajo ingresos de actividades no ordinarias, ¿sí? Igual, los gastos, cuando hablamos de gastos, nos estamos haciendo referencia que son actividades ordinarias, ¿sí? Por ejemplo, costo de venta, salarios, depreciaciones, etcétera. No es lo mismo pérdida que gasto. Una pérdida, o sea, cumple con la definición de gasto, pero no es de las actividades ordinarias que la entidad hace. Por ejemplo, teníamos nuestro inventario y hubo un incendio, perdimos nuestra mercadería, eso no es actividad ordinaria, eso es una actividad no ordinaria. Entonces, eso es una pérdida. Y se deben de clasificar por separado en el estado de resultados, para que los usuarios puedan tener esa información y tomar las decisiones que correspondan para mejorar, para incrementar sus beneficios económicos. Ahora vamos a hablar de esto que es bien importante, que habla del reconocimiento de los elementos del estado de situación financiera. Ya sabemos que los elementos de los estados financieros, si estoy hablando de estado de situación financiera, son activos, pasivos y patrimonio. Si estoy hablando del rendimiento, de resultados, estoy hablando de ingresos y de gastos, ¿Sí? Entonces, ¿Cuándo yo voy a reconocer estos activos, estos pasivos, este patrimonio, este ingreso y este gasto? ¿O cuándo yo voy a incorporar en el balance? ¿O cuándo yo lo voy a incorporar en el estado de resultados? ¿O cuándo yo lo voy a inscribir, llamémoslo así, cuándo yo lo voy a inscribir? ¿O cuándo lo voy a registrar? Bueno, lo vamos a registrar, número uno, cuando cumpla con la definición, ¿Sí? Leímos y estudiamos y les expliqué la definición de cada uno de los elementos. Entonces, cuando cumpla con la definición, ¿Sí? Y también, cuando sepamos el valor con fiabilidad, lo vamos a reconocer, ¿Sí? O sea, cuando sé cuánto me costó, cuánto fue el costo, o cuánto es el valor, y lo puedo medir con, de manera fiable, con fiabilidad, entonces, yo lo voy a registrar, ¿Sí? Y también lo voy a registrar cuando sea probable cualquier beneficio económico asociado a esta partida llegue o salga de la entidad, o sea, cuando cumpla con estos criterios, número uno, cuando cumpla con la definición, número dos, cuando sea probable que haya un beneficio económico asociado, ya sea de ingreso o de salida, y número tres, yo pueda medir el valor o el costo de una manera fiable, de una manera segura, ¿Sí? Obviamente tenemos que asignarle un un nombre y un valor, entonces, al momento de hacer el registro, tenemos que poner un nombre y un valor. Eso es reconocimiento, ¿Ya? Eso es reconocer el elemento del estado de situación financiera. Ahora, ¿Cuándo vamos a medir? O cómo es que yo obtengo una medición fiable, ¿Verdad? Pues para poder reconocer, para poder obtener un reconocimiento, tengo que saber cuánto me costó, o sea, tengo que poder medir de manera fiable. En muchas, muchas ocasiones, pues obviamente voy a tener documentos de soporte que me van a servir para poder asignarles un valor. En algunas otras ocasiones, pues voy a tener que utilizar estimaciones razonables, ¿Verdad? Obviamente tenemos que emplear los métodos más adecuados para poder asignarles un valor, ¿Sí? Cuando realmente no pueda asignarle un valor, no lo voy a registrar, ¿Sí? Pero si lo voy a revelar, voy a revelar esa información, no la voy a registrar, ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un litigio pendiente con algunos empleados, porque nos están denunciando, porque no tuvimos un problema con ellos, ¿Sí? Y entonces, es posible que perdamos, y es posible que, por ahí, supongamos que vamos a tener una salida de veinte mil que sale, pero si yo no puedo medir eso realmente con geabilidad, porque el proceso todavía va a media, si yo todavía tengo opciones de poder reducir, minimizar o eliminar lo que voy a pagar, entonces no, no lo reconozco, pero sí lo doy a conocer en la información a revelar, que tengo un litigio, ¿Ya? Entonces, la medición en los estados financieros es ponerle un valor, ¿Sí? Puede ser costo histórico, o sea, ¿Cuánto me costó? Yo compré un vehículo tal fecha, entonces ese es su costo histórico, el costo corriente, ¿Cuánto vale el día de hoy, ¿Sí? Y va a depender del cada una de las normas que nos establecen cómo hacer la la medición, valor realizable, valor de liquidación, cuánto es lo más que yo puedo obtener por eso, y el valor presente es como medir inversiones, cuánto tengo que invertir hoy para obtener tanta cantidad en un futuro. Entonces, es bien importante que sepamos las definiciones y los conceptos de los elementos de los estados financieros y específicamente el estado de situación financiera y el estado de rendimiento o el estado de resultados y saber que tienen una definición, un concepto, y que se tiene que cumplir con ese concepto para poderlo reconocer, ¿Verdad? Y que se tiene que incorporar ya sea ingresos o salidas y que le tengo que ensinar un valor para poderlo reconocer. Y ese valor es una medición y la medición la voy a hacer de acuerdo a que me establezca cada una de las normas internacionales de contabilidad, ¿Sí? Entonces es bien importante que ustedes tomen en cuenta esto porque nos va a servir a la hora de hacer contabilidad y les va a servir de aquí en adelante cuando ustedes estén desarrollando sus funciones en alguna de las empresas para las que ustedes vayan a laborar y ese es uno de mis deseos jóvenes que ustedes vayan, trabajen y aprendan a hacer la respectiva contabilidad. Esto fue la clase del día de hoy, espero hayan aprendido, igual cualquier cosa me pueden escribir, nos pueden llamar jóvenes, que tengan una excelente tarde, cuídense, nos vemos, hasta la próxima.